Oye vos, ¿dónde creen que está la convocativa de seguida de la artija? Bien, ahora, cada uno se va a presentar. Usted presentarse. Pasé tú, mi capitán. Bien, soldado. Usted presentarse. Presentarse, dicho. Permiso para hablar, mi capitán. Acá el camarada es sordo. Sí, mi capitán, soy sordo. Presentarse, dicho. No volleva, mi capitán. Mi mamá, mi papá dice que tenía 8 enamorados, pero no sé de qué hijo era yo, pero, por seguridad, estoy en ita y me apeto, pero solamente me acuerdo de Normandie. Que se que no me va a dar el cabal. ¡Sentarse! No sé ni cómo me llamo. ¡Vamos, vamos! ¡Señora de México! ¡Vamos allá y vamos a anotear! Yo no sé ni qué hago aquí. ¿Usted no me conoce? No sé. No sé. ¿Qué es el plan se ha hecho? Yo me llamo Celestino. Para ser de favor a usted y a todos los demás. ¿Qué pasa si nos atacan por el aire? Mi capitán, agarro una bomba y la lanzo. ¡Y ¡pum! Ahora vamos a ver qué saben de sí mismo. Para usted, soldado, ¿qué es la patria? Patria, ser mi madre. Para usted, soldado, mamá, ¿qué es la patria? Para mí, la patria es ser mi tía. ¿Y por qué es ser mi tía? Porque acá el soldado... ¡Ah, el sonso es tu primo! El soldado va a caer a mi primo. La patria ser mi tía. Bien, ahora lo voy a dejar funcionando. Cuando vuelva, quiero que vean un grito de edad. ¡Ese es mi tía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alto, alto! ¿Qué es esto? ¿Alguien quiere dar? Por lo menos, a otro día, si me está de verdad. ¡Sí! ¡Sí, me está de verdad! ¡Cómiense! ¡Dámona! 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 ¡Dámona, super! ¡A! ¡Dámona! 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 ¡Dámona!